En la comunidad Callejón Los Espinoza, del Distrito 3 del municipio de Managua, los compañeros y compañeras se encuentran agradecidos con la llegada del servicio eléctrico. Con alambre, yo creo que hasta con alambre de púa, estaba la gente pegada porque no teníamos, como dicen, lo suficientemente recursos como para echar a andar, que nos vinieran a poner la luz. Porque realmente este proyecto se llegó a dar después de andar de mucho tiempo detrás del proyecto. Lo logramos, primeramente gracias al señor y después al comandante y a la compañera Rosario Murillo, que nos apoyaron. Porque aquí la luz, mire, venía súper baja. Lo que es refrigerador y esas cosas, pues trabajaban, pero los equipos trabajaban completamente forzados. Hoy en día, pues ya no tenemos ese problema. Y la mayoría de la gente aquí, todos, incluyendo Miami, estábamos pegados en legal. Bueno, como trabajadora damos gracias porque tenemos nuestras máquinas de coser, entonces las levantan al 100. Sí, damos gracias por eso. Como mamá de casa también damos gracias porque nuestros hijos ven televisión, las clases en línea nos llegan mejor y todo eso. Solo trabajábamos de día, ahora podemos trabajar de noche, las 24 horas si queremos, si tenemos bastante trabajo. Agradecida totalmente con el gobierno, primeramente a Dios y luego a nuestro comandante. Se construyó 0.60 kilómetros de red de distribución, invirtiéndose 851.000 córdobas, provenientes de fondos del Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables PNCR. Nos sentimos muy contentos porque como secretarios políticos, que somos del Distrito 3.1, estas comunidades requieren de muchos proyectos como electrificación. Y aquí realmente la luz era bien baja, no tenían muchos accesos para sus electrodomésticos. La familia se siente agradecida con el comandante Daniel, con la compañera Rosario, porque se le ha venido a restituir un derecho más. Sabemos que hay muchos derechos restituidos para la familia nicaragüense, pero en estos momentos la comunidad nos ha expresado agradecimiento al comandante Daniel. Se atendieron 246 habitantes de 47 casas. ¡Vamos adelante con el buen gobierno sandinista! ¡Gracias!